Los colegios oficiales y privados del país iniciarán la tercera fase de las eliminatorias de las pruebas Súperate con el Saber 2016, iniciativa que busca desarrollar las competencias básicas de los estudiantes en las áreas de lenguaje y matemáticas. El Ministerio de Educación Nacional invitó a todos los estudiantes de colegios oficiales y no oficiales de Colombia para que se presenten a la tercera fase de las eliminatorias de las pruebas Súperate con el Saber 2016, competencias que miden el conocimiento en las áreas de lenguaje y matemáticas de los estudiantes de grados tercero, quinto, séptimo, noveno y once. De acuerdo con Luisa Fernanda Medellín, gerente de Súperate con el Saber, Desde el 22 de febrero, más de 35 millones de niños y jóvenes han tenido la posibilidad de ser reconocidos por su dedicación en la búsqueda de la excelencia académica gracias a esta competencia donde se pueden afianzar sus aprendizajes en un ambiente amable y exigente. El programa está compuesto de tres grandes fases. Tenemos la fase eliminatoria que está conformada por cuatro pruebas. Ya presentamos febrero, abril, viene la presentación de junio y la de agosto. Después de allí hacemos la selección de dos niños por cada grado en las 95 secretarías de educación. Es decir, que son 950 niños a nivel país. Súperate con el Saber premiará a los niños y jóvenes con mejores puntajes individuales, a las instituciones educativas que presenten un mayor porcentaje de mejora, así como a colegios, estudiantes y entidades territoriales que presenten mayor participación en este año. De acuerdo con Luisa Fernanda Medellín, Súperate evalúa con el fin de mejorar prácticas en el aula y aprendizajes en los estudiantes. Igualmente cuenta con recursos pedagógicos para que estudiantes y docentes practiquen los aprendizajes, como lo es gimnasio del saber. ¿Qué es el gimnasio del saber? Es donde el niño puede entrar con su docente, con su papá y darse cuenta qué temas, qué procesos estamos viendo, qué les va a salir en la pregunta, cómo les van a salir las preguntas. Es todo ese proceso de preparación que no solamente tiene de conocimiento, de habilidad, sino de destreza como para poder contestar la pregunta. Esta competencia también permitirá a los maestros conocer cada dos meses cómo están los aprendizajes de sus estudiantes. De igual manera se busca mejorar en los procesos de enseñanza y aprendizaje vinculando a las secretarías de educación y rectores de estas instituciones. Son preguntas de selección múltiple, pero entonces va con gráficas. Son preguntas de atención y de comprensión de lectura, de estar muy pendientes y de leer muy bien las especificaciones. Una vez culmine esta etapa de eliminatorias, se adelantará a una fase de semifinales. De allí se seleccionarán a los mejores estudiantes, quienes finalmente llegarán a la gran final en noviembre.